Muy buenos días, hoy te vamos a compartir un paseo por lo que sería la casa que construimos con la tierra que tenemos bajo nuestros pies. Así fue, para arriba. Estamos casi en la recta final de terminar la habitación de Facu, que va a ser el que primero se va a mudar acá, luego se va a mudar Uma, y todavía nos quedan algunas cositas. Pero está bueno que nos quede como un registro para nosotros y también para ustedes de este momento tan importante, que justamente a veces es el que va como un poco más lento, porque hay detalles, porque la cosita, el cosito, el mueblecito y esas cuestiones. Pero ya estamos, ya estamos ahí nomás de poder terminar esta construcción. También les vamos a compartir algunas reflexiones que para nosotros son importantes respecto a la autoconstrucción y a la construcción con tierra. Y lo más importante de todo, hoy es un día que afuera no se puede estar realmente, hay un viento de locos, llovizna a cada rato, hace mucho frío. Y acá es donde cobra importancia el cobijo, el poder tener un refugio, ¿no? Y es algo que muchas veces en tantas personas, en tantas familias, es tan limitante. Y nuestro sentir es compartirles la posibilidad de hacerlo uno mismo con los materiales locales y que sea una construcción que sea respetuosa con el ambiente y que sea saludable principalmente para nosotros, que consuma muy pocos recursos una vez que esté habitada para poder ser calefaccionada. Así que eso es lo que les queremos compartir. Y bueno, esto impacta muchísimo en nuestra calidad de vida, así que para nosotros es súper, súper importante. Así que ahí vamos con cómo está la construcción en este momento. Y ahora vamos a arrancar con un pequeño mini tour en esta pequeña construcción que solamente tiene 48 metros cuadrados pero que tranquilamente puede satisfacer las necesidades de una familia muy pequeña con todos sus ambientes completos. Este no sería el caso, pero ahora les voy a contar un poco cómo fue pensada y qué tipo de espacios vamos a encontrar acá. Tenemos solamente 6 metros de ancho por 8 metros de fondo. Y acá tenemos resuelta dos dormitorios que son los dormitorios de nuestros hijos y en este momento yo me encuentro en lo que sería el palier o zona de distribución. Y esta zona de distribución tiene dos funcionalidades principales. Por este sector, lo que en una casa quizás convencional, pero en un modelo pequeño podría ser una pequeña cocina, en este caso va a estar resuelta con un lavadero. Vamos a tener un mueble por acá, donde va a tener el calentador de agua. Luego vamos a tener un lavarropa y una mesada con una bacha para poder que esto funcione como un lavadero. Y luego, hacia este otro sector, vamos a tener resuelto lo que es un baño. Y este baño es un poco particular porque es como un baño de concepto abierto, si se quiere, ya que la bacha de lavarse las manos va a estar ubicada en este sector en donde estoy yo parada ahora. Aquí uno se va a poder lavar las manos, los dientes y demás. Porque como esta es una zona íntima donde solamente va a haber dos personas durmiendo, y son dos hermanos en este caso, entonces por eso decidimos resolverlo así con el poquito espacio que tenemos. Aquí va a haber una puerta y dentro de esta puerta va a estar la zona del inodoro. Y luego, por este sector, ingresando hacia la parte de atrás, de donde va a estar la bacha, aquí va a haber una ducha. Así que así tenemos resuelta la parte del baño. Y acá podemos ver uno de los detalles que son más particulares en este tipo de construcción con barro, que generalmente se utiliza el reciclado, la reutilización de botellas de vidrio, para hacer estos que a nosotros nos gustan mucho, como refleja la luz, y que suelen ser como joyas en una pared. Y aquí hay un short en el mismo canal, donde Martín muestra cómo lo hacemos. Bueno, y acá estamos en la habitación de Facu. Facu es nuestro hijo que es adolescente y él quería un espacio como un poco más de privacidad. Así que acá vemos que este espacio es bastante como cerradito, pero a su vez que hay unos buenos ingresos de luz. Tanto del ventiluz que tenemos de este lado, como del baño fijo que da hacia el lado del sur. Y como nosotros siempre trabajamos con el diseño bioclimático, la entrada doble, en este caso que tenemos, es la que permite el ingreso del sol durante la época invernal, aunque no va a ser durante muchas horas en el día. Así que es un espacio bastante amplio y cómodo, donde él va a tener su cama, va a tener un escritorio y un guardarropa para tener todas sus necesidades satisfechas en este espacio. Una de las cosas interesantes también que planteamos es la construcción de un friso, porque la cama de Facu va a estar bastante pegada a la pared y lo que queremos hacer es proteger lo que es el revoque a la cal, que es un revoque que tiene mucha textura y mucha porosidad, y que cualquier tipo de roce puede llegar o a dañarlo o a ensuciarlo. Entonces esta es una excelente opción que luego va a ir pintada para poder tener un buen mantenimiento y protección de la pared. Y en el caso de la habitación de Uma, tenemos una habitación que da un poco más hacia el este y que tiene vista directa al gallinero porque es algo que ella disfruta mucho. Acá nosotros colocamos una ventana a una altura bastante baja que tiene un estante que lo que nos permite es sentarnos y poder disfrutar de este espacio y de la vista, sobre todo cuando las ventanas están abiertas. Y ahora me toca compartirle todos los aspectos técnicos de esta construcción, porque de repente hay cosas bastante interesantes para compartirles que tienen que ver con este momento de la construcción y que después no lo vemos nunca más, salvo que tengamos que hacer una reparación. Una de las cosas que me encuentro ocupado estos días es, por ejemplo, todo lo que es la instalación eléctrica y en el video de cómo hicimos las paredes de barro, te mostré cómo hacíamos todo el pasaje de mangueras y cómo esas mangueras quedaban directamente metidas dentro de la pared y cómo también todas las cajitas, estas cajitas amarillas que podemos ver acá y las que podemos ver acá al fondo, también son parte del mismo encofrado e incluso servían para sostener todo lo que son los entablados. Eso es parte de la técnica constructiva y está todo registrado. Pero bueno, en este momento me encuentro justamente ya terminando lo que es la losa eléctrica del piso de la habitación de FAKU, que me faltaban los cables, la Dugma ya está lista, y todo lo que es la luminaria y todo lo que son los enchufes. Y todo por circuitos separados, todo lo que es enchufe para enchufar, por ejemplo, artefactos, computadoras, lo que sea, va por una sola línea y todo lo que es iluminación va por otra línea, incluso por distintas líneas. Así que en ese momento me encuentro como ya terminando y de hecho, si me pusiesen a trabajar hoy todo el día con esto, ya estaría incluso funcionando la losa radiante, pero no es algo que vayamos a hacer en este momento. Acá atrás tenemos un espacio que se puede ver todo lo que es el revoque entrefino de barro, que también hice un video específico. O sea, el primer video fue cómo hicimos las paredes. Hay un video de preguntas y respuestas también donde explico el tema de los cimientos y esas cosas que nosotros los encargamos. Son cimientos de hormigón. Aunque sí, acá abajo tenemos cimiento de piedritas y es un short que les debo, que ya se los voy a sacar, para que vean cómo también se pueden hacer cimientos de piedrita que evitan que suba el agua por capilaridad. Ahora, en este caso tenemos el revoque entrefino, que enseñé a hacer en uno de los videos, y acá el revoque a la cal. ¿Y por qué no está puesto acá? Porque acá va cerámico. Y como ya les comenté por el tema de mi lesión, los revoques no los pude hacer yo. Sí preparamos la mezcla. Vinieron los albaniles y con la albana estuvimos haciendo de la mezcla, que es con cal, con arena, con harina, tal. El video también en el canal para que lo puedan hacer. Pero acá va cerámico. Todo esto protegido por cerámico porque, como les comentó Aldana, acá va un lavadero. Así que acá va a quedar todo recubierto y también va a tener unos muebles y esas cuestiones. Ahora hablemos un poco de los aspectos técnicos de la habitación de Facu, que se replica en la habitación de Uman. Son habitaciones de dimensiones similares, 2,70 m por 4 m y poquitito nada más. Y la característica principal es que, como digo siempre, acá adentro es un búnker. O sea, afuera puede hacer mucho frío y uno acá, incluso sin calefacción, sin nada, estamos en pleno invierno, tiene una temperatura que puede estar. Por supuesto que vamos a poner una estufita para trabajar más cómodo, pero es como que casi innecesario. Lo importante de esto es que tenemos una loza eléctrica puesta en el piso. Nosotros tenemos estufa rocket, tenemos estufa a leña. Para lo que es dormitorios no soy muy amigo realmente ni del gas ni de las estufas a combustión. Más que nada porque quiero que ellos puedan encender y que esté tranquilo y no pensando, a ver, habrán apagado el fuego. Uno con los chicos viste estas cosas, entonces digo, bueno, pongo eléctrica, pero lo que es la aislación del piso tiene dos clases de aislación. En principio, arriba de la tierra, que la nivelamos completamente, va un polietileno de 200 micrones. Y arriba del polietileno de 200 micrones pusimos una espuma de polietileno, pusimos dos capas de espuma de polietileno para que quede todo totalmente aislado. Después se hizo contrapiso, se puso lo que sería la loza eléctrica, ahí hicimos la carpeta de nivelación y arriba de esto está este porcelanato. Así que realmente tiene muchísima inercia. Y me hacen muchas consultas sobre esta estufa eléctrica. El mayor problema que puede llegar a tener el día de mañana es que de repente se queme, se quemó la resistencia. Bueno, tripa corazón, realmente no podemos hacer nada, en tal caso tendremos que poner una estufa eléctrica que vaya a la pared y ya está. Pero ¿cuál es la ventaja de estas estufas que nos calientan el piso? No es solo una cuestión de comodidad, de poder andar descalzos. No, lo que tiene es que consume casi lo mismo que otras estufas eléctricas, pero lo que hace es calentar una gran cantidad de material. Estamos hablando que acá quizás hubo unos 3 metros cúbicos, o sea 3 toneladas de material. Metros cúbicos, toneladas, después lo podemos llegar a discutir eso. Pero lo que voy es que todo ese material que tiene una altura de 11 centímetros, se va a calentar, y se va a calentar, y se va a seguir calentando. Y eso incluso aunque la losa esté apagada, va a seguir liberando calor, por supuesto a una temperatura que siempre va a ser agradable porque tiene un termostato. Si sumamos a que el techo también está aislada con dos capas de aislante, y que las paredes de por sí tienen un 50% casi de su proporción en paja de trigo triturada, es que digo que acá realmente es un búnker. Entonces, al principio, los primeros días, va a consumir mucha energía para poder calentarse. Pero una vez que el piso se caliente, una vez que las paredes se calienten, y una vez que no se pueda escapar el calor por arriba, después consume realmente muy, pero muy poco. Así que estos son sistemas de calefacción que pueden quedar por siempre encendidos. Si lo quieren hacer con agua, perfecto. Si lo logran hacer funcionar con un colector solar, 10 puntos. Pero normalmente a eso también hay que agregarle una caldera, y realmente es algo que se vuelve como muy costoso. Así que ese fue el sistema elegido, el sistema que tenemos en el octógono, no así el sistema que tenemos en el salón, que es donde más horas del día pasamos, y es ahí donde usamos la leña, y tenemos la estufa Rocket, y toda la historia. Y para ir finalizando, les quería compartir un poco lo que sería la instalación eléctrica. Fíjense que acá puse lo que es el terminal. Acá va una boca que es distinta, que es para la red de datos, no es esta misma tapa que está acá. Y parece una construcción tradicional, incluso de ladrillo, cemento. Pero si ustedes se fijan acá, acá está la pared de barro y el revoque entrefino. Y este es el revoque a la cal que ya les hemos enseñado a hacer en varios videos. Pero bueno, hay uno donde se explica bien la receta. Si tienen alguna duda con ese video, se los voy a dejar en la descripción para que vayan a ver revoque a la cal. Hay una parte donde muestro que usamos baba de nopal. No es necesario 100% usar la baba de nopal, porque hay gente que me dice que no consigue o lo que sea. Si usamos la cal aérea, no hidráulica, estamos usando cal aérea ahora o aérea hidratada. Las partes de arena y el engrudo realmente ayuda muchísimo. Pero con agua limpia alcanza. Y en lo que es el toma, en lo que sería el friso. Fíjense que es lo mismo que cualquier clase de construcción. Y queda muy prolijo si lo quieren hacer así también. En lo que serían los respaldos de la cama. O lugares donde, como dijo Aldana, se puede llegar a lastimar el revoque. Como ven, acá hay otra cajita. Y les quiero mostrar esto porque mucha gente se pregunta. Eh, pero yo quiero que más o menos se vea como una casa tradicional. Sí, tranquilamente. Lo que es la bioconstrucción o la construcción con tierra. Se pueden utilizar herramientas para hacer paredes incluso mucho más lisas que estas que están acá. Así que sepan que se pueden lograr terminaciones así y no es muy difícil. Y como decía Martín, lo que vemos acá también es una integración de técnicas. Porque si bien tenemos una bioconstrucción, no tiene el estilo que a lo mejor esperamos de la bioconstrucción. Con formas mucho más orgánicas, mucho más talladas y hechas a manos. Que también quedan muy bonitas. Sin embargo, en este caso nosotros decidimos hacer una construcción que es un poco más recta. Pero que a su vez mantiene la proporción áurea. Que es una proporción que da muchísimo bienestar. Y que también está relacionada a los patrones de la naturaleza. Así que nada, esperamos que les haya gustado toda esta información que compartimos hoy. Y la verdad no mucho más que decir. Dejen en los comentarios sus consultas. A ver si ya cuando al fin estrene la habitación Facu se nos olvidó algo o algo que quieren saber de esta construcción. Nosotros se lo compartimos. Y en otro video más adelante ya les mostramos el exterior. Pero en este momento está repleto de materiales, pila de piedra, pila de tierra. Y no hay mucho como para mostrar en este momento. Pero cuando esté totalmente terminada y construida, ahí se vendrá otro paseo. Así que listo. No hay mucho más que decir. Me pueden saludar. Hoy es mi cumpleaños. Así que ahí está. De regalo. Quienes no están suscritos al canal, les voy a pedir y se las voy a hacer re fácil. Acá voy a dejar el botoncito para que se suscriban al canal y me hacen mi regalito de cumpleaños. Y acá vamos a dejar una lista de videos referidas a la bioconstrucción, construcción con tierra. Y cómo fuimos avanzando en este proyecto familiar y cómo fuimos construyendo nuestros sueños. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Chau chau.